Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Solo das clic en el botón rojo de suscribirse y listo. Posteriormente cliqueas la campanita de notificaciones y seleccionas todas para no perderte ningún video nuevo. La Anciana de la Estación Mi nombre es Mirna Castellanos. Soy de San Miguel de Allende, México. Sin embargo, esto sucedió cuando visité otro estado. Por motivos laborales tuve que hacerlo. Tengo 25 años y esto ocurrió hace apenas dos años atrás. Recién se hablaba de la pandemia cuando aproveché para viajar. Tenía que tomar dos autobuses, por lo que en la segunda estación tuve que aguardar a que llegara el otro. Eran tres horas las que debía de esperar. Así que me relajé y aproveché para tomarme un licuado en el mismo lugar. Una niña de aspecto vagabundo entró al local y comenzó a recorrer mesa por mesa. Pensé que era una de esas personas que venden sus pequeños productos, pero ella no traía nada consigo. Simplemente se acercaba a las mesas y dada a la indiferencia de los clientes, se pasaba a la mesa de al lado. Una vez que llegó a la mía, la observé minuciosamente, llevándome una gran sorpresa. Ella no era una niña, era una anciana de muy baja estatura. El olor que tenía era muy fuerte. Parecía que llevaba días sin asearse. Para hacer más rápido el proceso, tomé mi cartera y saqué un billete entregándoselo. Luego de eso, ella se retiró. Ya estaba por abordar el autobús cuando la volví a ver. Solo que en esta ocasión me recorrió un escalofrío indescriptible con tan solo mirarla. Ella me veía directamente a los ojos, mostrando una tétrica sonrisa desde nada. Me siguió con la vista hasta que me subí al autobús y me alejé de esa estación. Ya había anochecido cuando aún estaba viajando. Tenía mi cabeza apoyada en la ventanilla del autobús. Cuando, de la manera más perturbadora que se imaginan, aquella anciana apareció. Era ella que estaba reflejada en el vidrio. Volteé sorprendida, pero no estaba en el interior. Parecía que estaba afuera y desde el aire su rostro iba suspendido. Aterrada grité. Todos los pasajeros se espantaron mientras algunos me asistieron preocupados. Pero la mujer ya no estaba, había desaparecido. Muchos dicen que se trató de una bruja. Me recomendaron que me fijara bien a quién ayudaba, pues las personas no son lo que parecen ser. La Anciana de la Calle Mi nombre es Mabel Ruiz. La historia que les contaré ocurrió en el año 2004. En una oportunidad en la que fui a la ciudad de otro estado como lugar elegido por mis vacaciones este verano. Viajé con mis padres y hermanos, pero me separé de ellos una tarde en que quise visitar el centro de la ciudad para tomar unas fotografías. Pues en ese entonces me desempeñaba en esa profesión. Estaba anocheciendo ya cuando me dirigía a la parada de autobús para regresar al hotel. Por cosas de la vida, en ese mismo instante no caminaba nadie más por esa calle. Éramos solo ella y yo. Una mujer que vestía con un largo vestido negro. Su andar era algo extraño. Más aún lo fue su actitud cuando me vio. Pues se detuvo inmediatamente como para aguardar a que yo pasara por su lado. En ese momento no pasó por mi mente nada que me preocupara. Pero una vez que estuve junto a ella, sentí que mi alma se me salía del cuerpo. Era una bruja. Su cara malévola y demacrada ahondaba mis sentidos en un inmenso pavor. Sin dejar de mirarme comenzó a reírse a la vez que me tomó del brazo. Y presionándome fuertemente me dijo que cuidara lo que llevaba adentro si no quería que ella me lo quitara. Acto seguido me soltó, dándome la oportunidad de correr para huir de ella. Recuerdo entrar en pánico llorando desconsoladamente frente a la pareja que encontré a la esquina siguiente. Cuando estuve con mis padres, recién pude calmarme. Se preguntarán qué significaron las palabras que me dijo aquella bruja. Yo me pregunté eso por varios días hasta que al poco tiempo supe lo que significaba. En aquella época, yo estaba de novia con quien hoy es mi esposo y no sabía que estaba embarazada. Pero esa bruja sí lo supo cuando me vio y amenazó con quitarmelo. Algo que por suerte no pasó. La lechuza nocturna Mi nombre es Julio César. Les deseo compartir una vivencia que tuve allá por 1990, cuando trabajaba en la construcción. Esa madrugada mi padre me despertó para llevarme en el auto hasta el trabajo. Él viajaba para otra ciudad y le quedaba de paso por lo que me ahorraría el autobús. Todavía no había amanecido cuando llegué a la construcción. La calle estaba vacía. Solo unos cuantos perros merodeaban por ahí en busca de alimentos. Me encontraba en la calle, en una banqueta sentado, esperando a que llegaran mis compañeros. Ahí a un lado había un árbol. Escuché de un momento a otro los ruidos de las ramas en tanto veía algunas hojas caer al suelo. Los perros, que estaban cerca enloquecieron al instante y corrieron hacia el pie del árbol, comenzaron a ladrar hacia la copa. Presintiendo que se trataba de algo malo, levanté la mirada y lo que vi me dejó impactado. Era una lechuza, o mejor dicho, una bruja. Su cuerpo era el de esa ave, pero su cabeza era el de un anciano horripilante. Me puse de pie e intenté correr, pero de un brinco ese animal se abalanzó sobre mí. No logró tocarme porque me tiré al suelo desde donde me levanté rápidamente al notar que ella volvía por mí. Después del segundo revoloteo sobre mi cabeza, se posó otra vez en la copa del árbol. Los perros persistían en ladrar, y eso provocó que algunas personas salieran de sus casas. Todos vimos como esa ave inmensa levantó el vuelo con sus pesadas alas alejándose del lugar. Cuando mis compañeros supieron lo que me pasó, no me creyeron. Todos menos uno. Un señor ya grande que dejó la obra ese mismo día. Semanas después conocimos la trágica noticia de éste. Fue encontrado en su casa sin vida. Al parecer vivía solo. Su cuerpo estaba cubierto de profundos cortes hechos por garras de un animal. Hasta el día de hoy me pregunto si en realidad aquella bruja que vi aguardaba por ese señor, y finalmente lo encontró para ocasionarle ese triste desenlace que solo ellos sabrán. La Bruja del Patio Me llamo Yasmín Villaseñor. Soy de Ixtapa de la Sal, México. Lo que deseo contarles se ambienta ya por el año de 1983, cuando yo apenas era una niña. En esa época vivíamos en un rancho. Jugaba con una amiguita en el patio trasero. Eran las cuatro de la tarde cuando ella se fue dejándome sola. No había cercos ni paredes que separaran los terrenos. Todo era prácticamente monte hacia la parte posterior de las casas. Vi a mi amiga perderse entre las malezas cuando se marchó. Razón por la que pensé que se trataba de ella volviendo cuando minutos después alguien se asomó desde el mismo lugar. Pero cuando observé con más atención, descubrí que era algo espeluznante. Era una mujer anciana. Me sorprendió su altura pues medía casi dos metros. Era extremadamente delgada. Tanto que su vestido harapiento flameaba con la brisa del viento como si no hubiera cuerpo debajo de éste. Luego de mirarme por unos segundos, llevó una de sus esqueléticas manos sobre su rostro para a continuación hacer lo que me causó un trauma que aún perdura en mí. Clavó sus uñas negras sobre su pómulo derecho y lentamente comenzó a abrir su pálida piel. La sangre que le brotaba era negra como si fuera la de un cuerpo en descomposición. El corte que se realizó llegó hasta la barbilla y una vez realizada la hazaña empezó a reírse hasta mil carcajadas. Dándome media vuelta, corrí hacia el interior de la casa gritando de miedo. Sentí a la perfección cuando algo salpicó sobre mi espalda antes de entrar. Cuando mi madre me revisó el vestido, vimos gotas de sangre, las cuales asimilé como la sangre de aquella bruja. Dado al suceso, tuve una enfermedad inexplicable que tardé varios meses en curarme. La bruja no volvió a aparecer, pero tampoco mi amiga. Pues desde esa tarde, ella desapareció para jamás volver a ser vista. La anciana del restaurante Hice oídos sordos a la advertencia de mis compañeros de trabajo aquel mediodía. Me costó muy caro hacerlo, ya que si no fuera por eso, hoy no tendría mi piel erizada al estar contando esta experiencia consecuencia del mismo mal. Mi nombre es Arturo Barbosa, espero les sirva como un consejo este relato. Trabajaba en una oficina de comercio en el centro de una ciudad en Guanajuato. Junto a mis compañeros teníamos turnos para salir a almorzar a algún lugar si es que así queríamos. La mayoría llevaba su comida a la oficina, yo en lo particular no, pues estaba recién mudado a ese lugar y vivía solo. Esa tarde que almorcé en ese pequeño restaurante cercano a la oficina, les comenté lo sabrosa que era la comida del lugar cuando regresé. Lejos de expresar admiración, sus ojos se abrieron como cuando uno se asusta o sorprende demasiado. Nadie quiso darme una explicación, mas me recomendaron ya no acudir a ese lugar porque según ellos tenía la fama de ser una bruja la dueña. Me describieron exactamente a la mujer que me atendió, una dulce vieja que solo inspiraba ternura. Era imposible para mí creer que ella fuera una bruja, pero cuando pasó una semana y luego de haber comido en ese restaurante durante cinco días seguidos, todo lo que antes creía que era solo superstición se hizo realidad. Comencé con un malestar estomacal que nada podía quitarmelo. Tomando con más seriedad los consejos de mis compañeros, dejé de asistir a ese restaurante. Pero unas noches después recibí la visita de esa maldita bruja. Con un rostro deformado se me apareció aquella anciana. Realmente era una bruja. No lo digo solo por su aspecto, sino más bien con la maldad que me amenazó al decirme que nadie podía rechazarla a ella ni a su restaurante. Sé que pensarán que soy un cobarde, pues apenas esa bruja desapareció de mi habitación, me levanté y preparé mis cosas para regresarme a mi ciudad abandonando mi trabajo. Y créanme, creo que eso me salvó la vida. Porque con el tiempo y luego de acudir constantemente a misa, las dolencias que me aquejaban desaparecieron. Jamás regresé a esa ciudad y espero nunca más hacerlo. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.